Nadie está por encima de la ley. Con estas palabras, el presidente de Colombia, Iván Duque, dio a conocer que Estados Unidos solicitó de manera oficial la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien fue capturado el pasado 22 de octubre durante la operación Osiris en el Urabá antioqueño. Ya se han dado los trámites en el Ministerio de Justicia y en la Cancillería y el día de ayer fue puesta esa solicitud a disposición de la Corte Suprema de Justicia. El país norteamericano está solicitando a alias Otoniel con el fin de que responda por los delitos de narcotráfico. Úsuga David es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida, por un delito federal de narcóticos y por la Corte del Distrito Este de Nueva York, por participar en una empresa criminal continuada y delitos relacionados con el narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia será la encargada de emitir la aprobación de esta extradición, la cual sería una de las más importantes en los últimos años. En la conversación que he tenido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, esperamos darle total celeridad a ese trámite y que se pueda proceder con la extradición de este peligroso delincuente. Actualmente, este cabecilla, quien es uno de los más peligrosos del Clan del Golfo, se encuentra privado de la libertad bajo la seguridad de las autoridades colombianas.